Surgió de esta forma, en base a lo que ya es de público conocimiento de que ha cerrado el Banco de Sangre y justo uno de nuestros afiliados, un compañero afiliado, trabaja en el sector del Banco de Sangre, surgió la idea de poder armar algo en conjunto con ATE, él es afiliado, y de poder sumarnos nosotros a la campaña de la recolección de sangre. El compañero se acercó, charlamos, vimos el espacio, y como ATE seccionales que él tiene un amplio padrón, dijimos, bueno, vamos a hacer la invitación a todos los compañeros afiliados y afiliadas, para que se acerquen y puedan averiguar, consultar cómo es este evento, qué se realiza, y los requisitos primordialmente, porque charlábamos con la gente del Banco de Sangre, con Paola de la Fuente, que es una de las técnicas de hemoterapia, que ella me decía que hay ciertos tabúes que están dentro de la sociedad con respecto a la donación de sangre, y no, la verdad que hay que romper con eso y poder sumar a la gente, y además poder ayudarnos, dar algo de vida, poder hacer algo más. Nosotros como comisión, como seccional, creemos que estamos en un camino en el que queremos sumar a mucha gente, y lo tenemos así, lo vemos así, estamos todos comprometidos con esto. Bien. Fernando, ¿dónde se tienen que acercar y cuál es el horario? Bueno, la organización se va a partir desde acá, desde la seccional, a partir de las 8 de la mañana, y se acercan los compañeros con el DNI, sí hay un par de requisitos que tenemos dentro del folleto, digamos, ser mayor de edad, de 18.65, y bueno, con el DNI en mano, no haber tenido COVID dentro de lo que son 15 días, más o menos, son mínimos requisitos para poder donar sangre, como venía diciendo la compañera Miriam, bueno, es una manera de insertarse un poquito más en la sociedad y tratar de sumar, sabemos que donar sangre es donar vida, así que bueno, nosotros también sumamos a esa campaña, más que nada también viendo la crisis que hubo con el banco de sangre y el cierre de ese banco de sangre tan importante que era para nuestra ciudad, así que bueno, es de una manera muy sencilla el donar sangre y bueno, vamos a hacer esta actividad el día de mañana. Solo, o sea, para los afiliados. Sí, por el momento es por allí para los afiliados, compañeros y compañeras, pero también se charló esto con la compañera, con Paola, de la técnica, que si aparece alguien más que quiera donar, lo podemos dejar inscripto, ellos tienen un padrón en cuanto a donantes voluntarios y los llamarán dentro de los próximos 15 días como para allí donar.